Amando Trepa Chuchu Ay, Santana, obrigado É só pra mostrar com a Xela a vida verdade Eu já disse, você não leva nada aqui Sincero, mene, mene de boss Mene de boss Iva Sara, Iva Mwana Vapuani Kawalo upo esherani Weira Mutiaka Mili Ale ni Guashala Karayana Mamama Iva Niarele Ya Warake Bolo Papa, Kwintu Kakerekula Arakukwashala ni Uongo Nyo amada no moja lele, chukini upo shara nito y tento y tu Tobi ya kekwa shala, hayaka amada no yomimwe Ina abajera wahime avirale, yoba kekwa shala kanae Reikonste grubu, esterela vermedia Totoro ali, kupu lipeta, adokari o pompero Samangwana kupu vitorio simpapwe Adokaru matatorongo, wapotio Ali mumpanova sociedadi, adokari o anshino Semaria wapotio, alubino senterali Na shuli o senterali, asetise onabipinu sampe turu Mari yu ekurupu kiwe shaka Atokaru nantekelia Originali kurupu afrika kasaka Atokari o retiru Sandinyo tampe, atokari o retiru Atuala la wane lotonku Mkulu kua puja tunianimu O Tungku ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Eh, eh!